qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es 35 milímetros habíamos dejado aquí en la ciudad que acabamos de llegar íbamos a investigar todavía me acuerdo de los controles llevaba como esto yo creo hacer una foto a esto llevaba como como tres días dos días sin subir un capítulo así que hoy hoy creo que grabaré un par de ellos seguidos a ver si este juego también también lo termino porque acabo de terminar dos más vale guau vale esta zona de aquí es para investigar vale vale voy a apagar la linterna a ver si encuentro algún ítem por aquí loteo loteo eso lo quiero loteo a ver nada a no ser que sea un ítem importante no creo que encontremos nada no sé por qué me da que se escucha una radio por aquí no en los que te salta como como una especie de logro no 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 mierda lo sabía me ha matado una puñetera trampa coño bueno ya sabemos que hay una trampa ahí así que me tendría que haber fijado antes me tendría que haber fijado antes yo creo que lo que tengo que hacer a ver es es pasar corriendo como con la otra pasar corriendo al fondo nada yo no sé para qué me pongo aquí a buscar si es que no veo absolutamente nada así que vamos a salir a una zona con más luz hey, 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 hey estos son los que nos secuestraron seguro pero segurísimo la cosa está en que en el vídeo anterior vimos como uno de los matones estos o sea, de los mafiosos estos mataba al tío de este pero es que había un niño ¿qué ha pasado con el niño? yo creo que se lo han cargado o que lo están poniendo como esclavo o algo pero pensándolo me dio cosa dejarlo allí yo creo que este juego no está centrado en en acción ¿vale? o sea, en la acción yo creo que este juego está más centrado en en mostrar la crueldad ¿vale? la crueldad de de una de un o sea, de un planeta post-apocalíptico yo creo que es eso que que la trama o sea, la trama se centra en en la crueldad en sí de este tipo de de situaciones imaginaos que vosotros estáis en un planeta post-apocalíptico donde los supermercados ya no existen casi toda la población de animales y de animales y y personas han desaparecido estoy escuchando a alguien dando golpe en la puerta ¿vale? vale voy a echar otro vistazo aquí porque yo creo que aquí yo creo que aquí me ha falta por ver algo lo que pasa es que ya lo he dicho es que no se ve absolutamente nada y eso es que le subió el brillo a ver nada vale vale las llaves unas llaves ¿y esto qué es esto? aquí no hay más nada ¿no? vale pues tenemos que ir a toda leche a toda leche para acá vaya 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 tela he estado como 20 minutos buscando las putas llaves de mierda es que no es normal es que no es normal que vamos que haya esta iluminación de mierda aquí más que lo mismo no veo nada es que no veo absolutamente nada aquí sé que hay una máquina que sí que sí que te he escuchado ya vamos te he escuchado las 100 primeras veces mamón a ver vale ¿y ahora? vale ya está ciego ahora tengo que salir por patas no da igual no tengo que salir corriendo porque te están ahí esperando venga ahí ahí parte de los cuernos contra la puerta mamón parte de los cuernos una granada una granada vuestra a ver yo sé yo sé que esto lo hacen en plan para que quede más bonito ¿vale? yo creo a ver yo sé que esto lo hacen para que quede más bonito el plan acción pero abren la puerta abren la puerta cuando yo estoy ya en el ascensor ¿vale? entonces no me han visto pasar el ascensor no saben que estoy allí ¿cómo es que me lanzan la granada intencionadamente? y es más mientras que abren la puerta no no me ha dado tiempo de bajar en el ascensor esto significa que nos vamos a separar esto significa que nos vamos a separar que no me hace nada de gracia aquí hay una puerta ¿vale? que tiene un cajetín ¿vale? ese cajetín de ahí aquí encuentras comida y allí adelante encuentras también otro cajetín en una habitación que se llama bueno que se que se que tiene la numeración 18A ahí te encuentras munición para la pistola ¿vale? ahora aquí a mitad de camino estaba no me equivoca a ver a mitad de camino por aquí era ¿no? sí aquí a mitad de camino está la puñetera puerta esta que yo no la veía ¿vale? yo no la veía allí hay una puerta allí a la izquierda hay una puerta que no se puede pasar y a la derecha joder me voy chocando con la es que no se ve es que no se ve y aquí a la derecha hay una puerta que sí se puede abrir ¿vale? 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 perfecto bien venimos por aquí ahora entramos por aquí encendemos esto un poquito de luz y aquí arriba aquí arriba como veis hay una botella ¿vale? se salta y se da se salta y se da hasta que se hasta que se caiga esto a ver ahora vamos a mirar en la siguiente habitación también ¿vale? otra habitación por aquí como veis la única bueno de momento la única trampilla que se podía abrir era esa ¿vale? está cerrado ah vale vale que era presionando ¿esto qué pasa? no puedo huelar revés una vez vamos para atrás porque tengo que ahora ¿cómo cogemos la botella? con con este cajón de aquí ¿vale? lo llevamos hasta allí y lo usamos lo usamos para llegar hasta la botellita aquí hay nada es que es que no puede ser es que no veo absolutamente nada no veo absolutamente nada es que es que me estoy a ver veo un puñetero carajo aquí una silla también para para poder llegar ahí arriba una foto que me importó un huevo ya que me importó un huevo ya como si me matan en el juego a ver y la combinación es la de aquí abajo 4, 1, 2, 6 ¿vale? 4, 1, 2, 6 mis huellas uy, mis huellas bueno, mis pisadas mis pisadas ¿vale? 4, 1, 2, 6 ¿no? a ver 4, 1, 2 ahora que aún la leche que has mamado oh, pero es que no es coña es que he estado pues como una hora y media buscando entre la absoluta oscuridad vale yo he visto por ahí algo moverse una sombra como si fuera una rata de 5 kilos la cuestión es ¿para dónde tengo que ir? vale ¿para aquí no? vale está cerrado vale esto ya es una cinemática ¿vale? una luz yo creo yo creo que me tenía que salir corriendo ¿qué pasa? ¿pero por qué coño lo llama si no sabe quién es? ¿qué tiro me voy a llevar? ¿qué tiro me voy a llevar? si es que lo sabía el tío este es tonto pero tonto del culo vamos venga eh venga eh dispararme venga coserme el culo a tiro capullo la cuestión es la cuestión es la cuestión es ¿por dónde tengo que tirar yo? por aquí puta música de mierda hoy me ha acojonado vale bien he encendido eso y me ha dado vale yo creo yo creo que la puerta esa no la van a no la van a abrir ni de coña creo de todos modos yo voy con la pistola porque tengo un cargador y en un momento dado puedo 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 cargarme a uno de los dos porque son dos creo vale nada una radio cascada a ver yo creo que este es el único sitio por donde puedo ir me duele ya hasta la mano de estar con la postura del ratón de tanto tiempo una una linterna de rayos de rayos ultravioleta ¿no? UV la F más U la F la F más U venga por nada a ver ¿pero qué coño suena la música esa? en plan en plan Steven Seagal joder puta música de mierda estoy por quitar la música eh estoy por quitar la música porque me está incomodando un montón con la música no escucho si vienen los tíos joder pero es que no veo nada es que no veo eh a ver es por aquí mierda creo que es por aquí ¿no? hay una foto yo no sé yo no sé por qué cojones me dan tantas fotos mierda vale otra puerta por aquí no es por nada pero esto esto es una una estación de metro abandonada ¿vale? la distribución de todas estas salas ¿quién coño la ha hecho? un puto borracho seguro vamos a ver otra vez con los con la puta musiquita de mierda vale eso parece vapor vale vale no puedo pasar por ahí no puedo pasar por ahí porque me estoy quemando vale eso tengo que quitarlo de alguna manera la cuestión es ¿cómo? porque no veo absolutamente nada pero nada vamos he conseguido pasar el vapor después de tres putos cuartos de hora ¿vale? porque al principio de esta estancia había un traje que me lo tenía que poner y así me evitaba el daño de esto así que vamos allá esto un momento un momento un momento esto 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 se puede mover y ahora sube el nivel y ahora viene esto para acá ¿no? lo que yo digo si yo me he tirado al agua y el tío ya está mojado ¿por qué coño no ha ido por la tabla él? vale ad 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 sí, vale esto es lo que he estado haciendo sí, esto es lo que he estado haciendo pero qué le he dado le he dado 40.000 millones de veces a la puñetera letra W que es acelerar le he dado un mundo de ese este ha entrado bien a ver vale que te den por culo ya hombre vamos a ver ahora se ve luz vale esto me gusta muy poco pero poco nada vamos es que no me gusta pues nada el tío se cae de dos metros y se mata vale entonces habrá algo para bajar por aquí bueno es que bueno unas escaleras vale ojo cuatro escalones joder vale son mis pasos son mis pasos no me fío ni un pelo no me fío ni un pelo porque porque he visto he visto en fotos del juego que sale un puñetero mutante con 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 un hacha grande y no me fío ni un pelo porque he gastado balas eso eso es una acá es una acá o ahora 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 coges un arma potente mierda el mutante ese es el puñetero mutante ese es el puñetero mutante eso es un perro ese es el perro que nos encontró no no es el perro que nos ha encontrado al principio del juego me cago me cago en la leche puta pero que pasa con esto coño 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 si que hay perros de hecho hostia pero que pasa ya está un bocado y me matan se cae dos metros y me matan bueno he conseguido matar a los perros vale este barril de aquí este barril de aquí lo tenéis que encender vale lo tenéis que encender con el mechero y yo me he atrincherado vale yo me he atrincherado en un barril que hay buzo en una columna el barril es este de aquí y esto ha mirado para todos lados para vamos para protegerme porque es que quita mucha vida vale quita mucha vida y te atacan desde tres puntos desde la retaguardia desde la izquierda y la derecha vale aquí está aquí está aquí está venga tengo ganas de terminar ya el juego este es que tengo unas ganas locas de terminarlo porque que me está amargando es el primer juego que me pasa es el primer juego que me pasa esto y y a ver mi valoración de este juego va este juego va a tener cosas buenas porque tiene cosas buenas pero cosas malísimas cosas muy malas son cosas que que eliminan todo lo bueno que tiene este tío coge se sienta aquí como si todo hubiera pasado venga venga sube ya joder vale venga sala nueva venga sala nueva a ver terminamos ya el jueguecito este este esto parece una estación de metro pero una estación de metro con estatuas no sé parece más un museo de no sé del campesino yo que sé que las estaciones rusas tengan eso vale yo esta parte yo esta parte ya la he visto por internet vale yo sé lo que va a pasar y sé lo que tengo que hacer porque es que estoy deseando estoy deseando terminar este juego lo estoy deseando no quiero dejarlo a mitad no quiero dejar ya sé que esta es la última parte del juego vale quedarán 10 minutos pero quiero terminarlo ahora lo que hay que hacer aquí es ir cogiendo munición como un loco como un poseso a coger munición munición de laca que llevamos encima el juego lo voy a terminar yo sé ya como termina vale el juego lo voy a terminar y y yo yo voy a dar una una opinión vale puede ser que no tan objetiva como como se como se cabría esperar vale no tan objetiva pero pero es que es lo que me sale esa opinión vale y ya veréis por qué venga vale venga vale 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 venga venga ya hombre a ver a ver aquí quiero recordar que había una mochila vale más cargadores vale 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 mierda que coño me ha dado vale 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 Hay hambre A ver Vale, no tengo Perfecto, no tengo Para curarme O sea, no puedo abrir el inventario, ¿vale? No puedo abrir el inventario Vale, no tengo más munición Y Munición, ahí, ¿vale? Munición, hombre, a no ser que Que seas un Un retromanco Munición, ahí de sobra A ver, por aquí tendría A ver Por uno de estos De estos bordes aquí Hay munición A ver Vale, aquí Aquí hay munición Y por aquí En uno de estos Salientes de aquí hay otra Y yo creo que es esta de aquí, ¿no? No, esta no es Aquí tampoco ¿Dónde coño está el Vale, aquí Aquí está la munición Que Cargamos Bueno, a ver Voy a intentar ponerlo Voy a intentar ponerlo Aquí en filita Vale, yo creo que hay más Que hay más de los que yo había visto antes Vale, ya Escucha otro Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿O ya ha terminado? ¿Ya ha terminado, no? Ya ha terminado, vale Ahora es un sueño El tío se tiene un sueño Que Que ahora Que ahora resulta Que si tú mueres en el sueño Mueres en la vida real Está bien Está bien eso Saberlo El tío Si os habéis dado cuenta Está sangrando, ¿vale? Está malherido Y todo esto Teniendo en cuenta De que Nosotros Hemos estado reuniendo Primeros auxilios Y comida Por todo el juego O sea No hemos usado nada Solo al final, ¿vale? Solo al final Con los perros Con los perros Hemos usado bastante Pero Vamos, todavía tienes encima Y sigue sangrando ¿Vale? Esto ya es Las afuera Ayuda Por favor Ayuda a mi hermana Ahora le pegarán un palo Porque es gilipollas Y aquí se acaba el juego Lo sabía Y esto no es lo que pasa En el final, ¿vale? Venga, no te quejes Hostia Al tío este Al tío este Vale, a ver El tío este es el que nos Bueno, a ver He estado He estado mirando Otra vez Por el bendito internet Y resulta que Allí De la casa De donde vengo Hay una puerta Que necesita Una ganzúa ¿Vale? La ganzúa Te tienes que venir Para acá Y este tío Te dice que tienes que conseguir Dos baterías De coche ¿Vale? La primera batería La consigues Del edificio Donde está la puerta ¿Vale? La primera batería Desde el edificio Donde está la puerta Pues Del edificio Donde está la puerta Esta de la ganzúa Y el otro Allí atrás Hay una iglesia ¿Vale? Pues justo enfrente De la iglesia Allí hay otra casa Donde Donde está la batería ¿Vale? Ahora la batería Se pone aquí Y ahora Me da la ganzúa Y cuando tenemos La ganzúa Ah, por cierto Por cierto He estado mirando Algunos vídeos ¿Vale? Y resulta que La escena esta Donde nos han apuñalado O sea Que se puede evitar ¿Vale? Se puede evitar Porque Porque nosotros Hemos ido para ayudarla Pero Resulta que Que hay ocasiones En las que Pasas de la tía Y te viene ya Directamente para acá O sea Que Que se puede evitar ¿Vale? Se puede evitar Y la puerta Es arriba ¿Vale? La cuestión es que No me deja echarme Más Más Botiquines Ni comida O sea No puedo usar más Vale A ver Vale Lo suyo es Que quede La línea roja ¿Vale? La línea roja En el sitio Vale A ver ¿Qué pasa? Esto no se cierra ahora Bueno Esta Supuestamente ¿Por qué coño No puedo pasar? ¿O es? Supuestamente En mi casa ¿Vale? Supuestamente En mi casa Creo yo Vamos Eh Vale Vale Nada 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 por aquí Nada por aquí Sí Esta Esta tiene que ser Mi casa Porque hay aquí Cámara fotográfica Y demás Qué raro Qué raro Que Vamos Que no haya Por aquí Ocupas Pero bueno Está bloqueada Bloqueada Vale Cojones Tío Qué cojones De A ver Esta zona ¿Vale? Esta zona No la he visto Por vídeo ¿Vale? Lo que pasa es que De refilón He visto ahí las llaves Y yo pensaba Que eran unas ganzúas Así que Vamos a ver Bueno Venga Supongo que ya Vale Y ahora Vale Este ya Este ya Es el final del juego Estoy mirando El temporizador De la cámara ¿Vale? Curiosamente Curiosamente La mujer en la foto Parece mucho más real Que él ¿Vale? O sea Real en el sentido De gráficos Y demás O sea Parece una foto auténtica Sin embargo Él no Él no tiene la cara Tan Tan O sea Tan Real Vale Nuestro compañero Sigue vivo Y ahora que viene Lo siento Petrovic Sale Siento Nos pide perdón A nosotros ¿Vale? Y bueno Ya podéis imaginar Lo que pasa ¿No? El tío Estaba conduciendo Estaba borracho Y en uno De los adelantamientos De estos Que suelen hacer Pues Choca Y eso Que ha caído En el suelo ¿Vale? Ahora lo veréis Es Un conejito De peluche ¿Vale? El conejito De peluche De la hija De nuestro personaje Como veis Ahí está El osito De peluche Bueno El conejito De peluche Encima del coche Pues como veis Ella 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 sí parece Una persona real Él no Incluso la niña Vale Estamos sangrando Estamos sangrando ¿Vale? Estamos sangrando Porque he visto Están cayendo gotitas Por alrededor Vale Vale Nuestro personaje Muere aquí Vale Nuestro personaje Y bueno Este ya es el final Del juego Para aceptar Los títulos Y bueno A ver Mi valoración Del juego ¿Vale? Mi valoración Del juego ¿Ambientación? Ambientación Sí Es muy buena ¿Vale? Es muy buena ¿Banda sonora? No tanto La banda sonora No Hay veces Que raya Raya muchísimo ¿Vale? Historia Bueno Empieza haciendo Empieza haciendo Una historia De A ver De Investigación Puede ser Sí Investigación Pero este final Este final A mí Me parece Que las metió Con calzador ¿Vale? Con calzador Durante todo el juego Hemos tenido Una historia Muy vaga Y al final Venga Puntos De golpe Todo de golpe Y todo Todo corriendo ¿Vale? Y no Así no me gustan A mí las historias El juego El juego En sí O sea El juego En cuestión De De controles Y jugabilidad Una auténtica Basura Una auténtica Basura ¿Vale? Los controles No se pueden cambiar La iluminación No se puede aumentar ¿Vale? El juego El juego Tiene una duración De tres horas ¿Vale? De tres horas Y Y tú Vas a tardar En pasártelo Veinte horas Simplemente Porque los controles Son una puñetera Mierda Porque la iluminación Es una puñetera Mierda Y por Y porque Eh Los ítems ¿Vale? Los ítems Cuestan muchísimo Encontrarlo ¿Vale? Me parece Una manera Eh Demasiado Penosa Lamentable De plantear Este juego Así De hecho De hecho En los túneles Del metro ¿Vale? Yo he estado Yo he estado Buscando Horas Un Un uniforme ¿Vale? Para pasar Por lo del gas Por lo de El escape del gas He estado Creo que han sido Dos horas y media Porque no veía Absolutamente nada No veía No veía Nada Me parece Absurdo Vale Es poco Que se ha quedado Pillado ¿Aquí o qué? Vale Seguimos Después Este juego Está catalogado Como un Working Simulator Working Simulator Es un simulador De andar ¿Vale? Entre otras etiquetas Tiene la etiqueta De terror De De Atmosfera apocalíptica De Survival El de 20.000 historias ¿Vale? Me voy a quitarlo Voy a dejarlo Porque ese es el final Del juego Tienen Muchas etiquetas Working Simulator ¿Vale? Working Simulator Desde el principio Del juego El juego Nos sitúa En una En una mecánica De andar Y de Investigar Pero Ese cambio Drástico De no hacer Nada O sea De no hacer Absolutamente Nada A Pelearnos Contra perros Después Pelearnos Contra figuras De bronce Que vale Que Es un sueño Pero si te matan En el sueño Mueres Y después El final Este Donde Te apuñalan Pero En realidad También puedes Puedes No ser Apuñalado No sé A mí Este juego Me parece Que Que tenía Unas pretensiones Muy altas ¿Vale? Y se ha quedado En En un juego Que estás Deseando Pasarte Para no dejar Algo sin hacer Porque para mí Este juego No merece No merece Nada Me parece Absurdo La forma En la que Se desarrolla La historia La forma En la que Se desarrolla El juego Los controles O sea Tiene 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 muchas cosas Malas Para las buenas Que ofrece Y las cosas buenas Que ofrece Son muy buenas ¿Vale? Son muy buenas Ofrece cosas muy buenas Pero Las cosas malas La empañan Completamente Así que Este juego Para mí No merece la pena Así que Yo espero Que os haya gustado El vídeo Este juego Está A A 8 euros O 9 euros En Steam ¿Vale? Así que Si lo queréis comprar Bueno Es cosa vuestra Yo no lo compraría Así que Muchas gracias Por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias!